Oye, bueno, vamos con esta noticia que también fue el fin de semana, pues importante mencionarla. Parece, según la información que circula en diferentes espacios de Internet, que Daniel Bisoño podría estar muy delicado de salud. Recordemos que le hicieron un trasplante de hígado. Posteriormente volvió a ingresar al hospital, según su familia, por un problema de una bacteria. Todavía está en el hospital, según lo que hasta donde empezó este programa, no? No sabemos qué dijeron en ventaneando, si están abordando el tema o no, pero lo encuentran muy delicado según información que circula. Al parecer, pues hay un gran porcentaje de gente que le hacen un trasplante que el cuerpo lo rechaza. O sea, hay una gran posibilidad y parece que algo así está pasando. Ok, Alejandro Bisoño, su hermano, dijo que era una bacteria que había que vigilar de cerca. Esa es la versión oficial que, como siempre durante los últimos años que ha tenido Daniel problemas de salud, siempre la versión oficial con el tiempo se confirma que no era la correcta ni la verdadera. Hay que decirlo, o sea, la versión de ventaneando siempre resulta ser la versión equivocada o la versión engañosa porque no quieren dar detalles o porque no se los dan a ellos. Ya van dos operaciones que se le hicieron a finales de la semana. Es lo que se dice, no? Ajá, que es por un coágulo de sangre. Todas esas ramificaciones que tiene el injerto, que es donde pasa la sangre y los fluidos. En uno de ellos se formó un coágulo. En otro caso, tuvieron que entrar por un cateterismo. Ya van dos cateterismos que le hacen, según un espacio en Internet. Se explica que en un caso de estos es muy grave porque se pierde un porcentaje muy alto de calidad de vida, porque se pierde una parte del órgano que deja de servir. Aparentemente Daniel estaría padeciendo una trombosis arterial hepática. El muñeco se encuentra pues delicado. El órgano trasplantado podría haber sufrido un daño aproximado del 40 al 50 por ciento. La especialista señaló que es posible que se formen coágulos de sangre después de un trasplante de hígado, lo que se conoce como trombosis arterial hepática. Esa complicación puede suceder en de hasta seis de cada diez pacientes. Esa es la información delicadísima que se ha manejado en este en este fin de semana, lo cual por supuesto, pues no nos gusta darlo. Pero pues la gente siempre nos está preguntando cómo va Bisoño, qué va pasando. Es un personaje muy importante en la televisión mexicana. Es un personaje muy querido y por eso pues tenemos que recurrir a la información que se ha venido dando, porque lo decimos muy cierto. Ventaneando siempre ha escondido información en este caso. Sí, para empezar la del trasplante, no? Sí, se manejó primero en otros lados, en muchísimos otros medios antes que en Ventaneando, que es su casa, su casa final, al final se terminó sabiendo que no tiene nada de malo. Todo lo que le ha estado pasando, no? No entiendo por qué ocultan la información de salud. Si siempre hablan de la salud de los demás y Daniel Bisoño es una figura pública, porque no lo tocan también. Sí, y si en el mismo programa, en otras ocasiones se ha hablado de otras cosas de salud de sus de los integrantes. Yo no sé si el hermetismo viene de Daniel o del programa. Creo que más bien viene de Daniel, eh? A veces que Daniel es el que se ha puesto hermético con ellos mismos como compañeros. Sí, porque ellos mismos en algún momento se han lo han hasta como externado, no? Sí, sí, pues como que no hay mucha comunicación. No, no. Entonces, pues ojalá y si tiene esa cuestión del de los coágulos, por supuesto que logren solucionarlo, no? Para eso siguen el hospital. Claro, para eso está ahí justamente para encontrar la solución.